Era un grillo que volvía a su casa en Jericó Con sus bolsas llenas llenas del dinero que ganó Pero al paso le salieron con una mala intención Diez hormigas, diez hormigas, pero de mal corazón Le robaron el dinero, le golpearon sin parar Le dejaron medio muerto, tirado en el matorral La langosta oyó sus quejas, pero de largo pasó Otro grillo que pasaba, ni siquiera se acertó Pero un ratón que pasaba al grillito ayudó Y curando sus heridas al caballo lo subió Se acordó de aquella historia que en la iglesia un día escuchó De aquel buen samaritano que a su prójimo ayudó Cabalgando en su caballo y va cantando el buen ratón Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Aquel ratón tenía un caballo tan fino Que en lugar de llevarlo al postrero lo llevaba un McDonald's Le robaron el dinero, lo golpearon sin parar Lo dejaron medio muerto, tirado en el matorral La langosta oyó sus quejas, pero de largo pasó Otro grillo que pasaba, ni siquiera se acertó Pero un ratón que pasaba al grillito ayudó Y curando sus heridas al caballo lo subió Se acordó de aquella historia que en la iglesia un día escuchó De aquel buen samaritano que a su prójimo ayudó Cabalgando en su caballo y va cantando el buen ratón Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió Pajarito canta, pajarito canta y de nombre que ya sabe el sol Pajarito canta, pajarito canta y démosle gracias al creador Tú si reconoces pajarito quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Los libros me dicen que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás Tú si reconoces pajarito quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Pajarito canta, pajarito canta y de nombre que ya sabe el sol Pajarito canta, pajarito canta y démosle gracias al creador Tú si reconoces pajarito quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Pajarito canta, pajarito canta y de nombre que ya sabe el sol Pajarito canta, pajarito canta y démosle gracias al creador Tú si reconoces pajarito quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Los libros me dicen que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más Más la Biblia dice que Dios hizo al hombre las aves y todo lo demás Tú si reconoces pajarito quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito le das alabanzas al creador Tú si reconoces pajarito quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un hombre bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así una niña buena vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Esta es la historia de la hormiga mentirosa Esta es la historia de la hormiga mentirosa Que un día sus amigas reunió Para contarle sus hazañas Pero solo mentiras les habló Yo caminaba por el bosque les decía De pronto un oso al paso me encontré Muy orgulloso quiso pelear conmigo Pero de un puntapiés lo derribé Soy, soy, soy la hormiga más valiente En el bosque no hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy la hormiga más valiente Las montañas tiemblan con el caminar Cuando rodaba por el bosque el pobre oso El león dijo esto no puede ser Ahí le quebré su gran quijada Y el león nunca más volvió a comer Después mandaron a traer un elefante Y en un árbol de la trompa lo colgué Contan que esta guerra me atacaron Y al mar con una mano los eché Soy, soy, soy la hormiga más valiente En el bosque no hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy la hormiga más valiente Las montañas tiemblan con mi caminar Por su sombrero picudo Se infló y hasta la luna me llevó Allá en la luna yo los dejo mis amigos Yo me regreso en busca de un arroz No, nunca hay que contar mentiras Al mentiroso lo castiga a Dios Soy, 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 soy una simple hormiguita Ni a una simple pulga puedo perseguir Soy, soy, soy una simple hormiguita Por el soplo de un ratón puedo morir Mariposita de mil colores Dime quien te formó Dime quien tus alitas Omar te dibujó Dime quien tus alitas Omar te dibujó Yo pregunté a la mariposita Y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Hoy vuela y vuela Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Maripositas de mil colores Dime quien te formó Dime quien te formó Dime quien tus alitas Omar te dibujó Dime quien tus alitas Omar te dibujó Yo pregunté a la mariposita Y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Hoy vuela y vuela Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Maripositas de mil colores Dime quien te formó Dime quien te formó Dime quien tus alitas Omar te dibujó Dime quien tus alitas Omar te dibujó Maripositas de mil colores Dime quien te formó Dime quien te formó Dime quien tus alitas Omar te dibujó Dime quien tus alitas Omar te dibujó Hoy vuela y vuela Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas Van a hacerme feliz Y a las maripositas Van a hacerme feliz Y a las maripositas Van a hacerme feliz Y a las maripositas van a ser infeliz